Este es el Xiaomi 12T Pro, uno de los mejores teléfonos en la gama media alta, que viene a competir muy fuerte en el segmento con una cámara de 200 megapíxeles y por supuesto características equilibradas para darte una experiencia muy completa. Así que si te parece, el día de hoy te cuento lo más importante. Iniciemos como siempre hablando del diseño, en este caso contamos con una línea realmente muy bonita, muy llamativa, me tocó la versión en plata, la cual llama bastante la atención y especialmente es mi favorita. Contaremos con unas dimensiones de 163,1 x 75,9 x 8,6 milímetros y un peso de 205 gramos. Como pueden ver no es la opción más delgada, más compacta del mercado, pero realmente te da una sensación bastante cómoda, ya que también tenemos un efecto mate en la parte de atrás, que eso sí se va a ensuciar con mucha facilidad, pero que realmente le da un mejor agarre y una mejor ergonomía. Dentro de lo más sobresaliente del diseño encontramos este módulo de cámaras que sobresale del cuerpo del teléfono y que resalta su lente principal de 200 megapíxeles. Por la pantalla encontraremos un panel AMOLED muy bueno de 6.67 pulgadas con una tasa de actualización de 120 Hz, 446 píxeles por pulgada y realmente excelentes colores, muy buenos ángulos de visión en general, una pantalla muy completa de excelentes dimensiones que para todo el contenido de multimedia y de gaming va a ir perfecto. Y ya que estamos mencionando este apartado, hablemos de la seguridad, ya que encontraremos huella dactilar dentro de la pantalla. Es bastante rápida y precisa y no tuve ningún problema con este apartado. Y en general como pueden ver es un teléfono muy llamativo, muy bonito, creo que cumple justamente con la esencia que Xiaomi año tras año pone en sus teléfonos, se siente muy premium, así que muy recomendable por el apartado de diseño. Y bien, es momento de pasar con el corazón del equipo la parte interna, donde encontraremos una excelente configuración. Tenemos un procesador Snapdragon 8 generación 1 con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna. Esto quiere decir que realmente tendremos una experiencia muy fluida, tanto en juegos y aplicaciones. En aplicaciones generales, redes sociales, va a venir muy completo. Y de igual forma en juegos con gráficos altos que requieran de un rendimiento mucho más preciso, mucho más exigente, se va a comportar muy bien el teléfono. La verdad es que yo quedé sorprendido con el rendimiento en juegos como Asphalt 9, Call of Duty, donde requieran todos los gráficos. El equipo está muy bien optimizado y evidentemente este procesador funciona bastante, bastante bien. De hecho, me recuerda la experiencia que tuve con el Poco F4 GT, que es un teléfono enfocado para gaming. Precisamente te da esa sensación de fluidez, de buen rendimiento. Así que si quieres un teléfono para todo este apartado gaming o mundo gaming, sin duda alguna el Xiaomi 12T Pro cumple muy bien. Pasemos ahora con el software, donde encontraremos Android 12 bajo la capa de personalización de Xiaomi que ya todos conocen, MIUI 13, que a algunos les gusta y a algunos no. A mí especialmente me parece muy completa, muy fluida, con todas estas herramientas de personalización, realmente me parece una de las mejores capas. Y además la marca nos ha prometido hasta 3 años más de actualizaciones, así que podemos estar tranquilos de que vamos a tener una experiencia completa y sobre todo segura. Pasemos ahora con uno de sus mejores puntos, la batería, donde encontraremos 5000 mAh con carga rápida de 120W. Carga de verdad muy rápido, prácticamente en unos 22 minutos aproximadamente tendrás cargado tu teléfono del 0 al 100%. Cosa que hay que mencionar que es una locura por el rango de precio y el segmento en el que nos encontramos. De verdad hay teléfonos mucho más caros que ni siquiera llegan a los 100W. Y bueno, es momento de pasar con mi apartado favorito y claramente uno de sus mejores puntos, las cámaras, donde encontraremos una configuración de tres lentes en la parte de atrás. Cámara principal de 200 megapíxeles con una apertura de 1.69, es un lente que le entra bastante luz. Segundo lente gran angular de 8 megapíxeles con una apertura 2.2. Y su tercer cámara será para el modo macro de 2 megapíxeles con una apertura 2.4. Como pueden ver los resultados son bastante buenos, tendremos excelente corrección de color, balance de blanco, saturación, me parecen colores muy vivos y sobre todo el detalle me parece perfecto. Y es que este lente de 200 megapíxeles es ideal justamente para contenido mucho más profesional, para hacer recortes, acercamientos o bien impresión de fotografía. Y no solamente de día, sino también de noche hace un buen trabajo. De hecho, la marca nos llevó a poner a pruebas estas cámaras justamente de noche y quedé encantado, sorprendido justamente con los resultados y toda la entrada de luz que tiene este lente principal de 200 megapíxeles. Además, otra cosa que noté y que me gustó mucho es que la aplicación de cámara viene muy completa con diferentes filtros o herramientas que te ayudarán a crear mucho mejor contenido para todas tus redes sociales. Por la grabación vamos a encontrar hasta 8K a 24 FPS y debo decir que el video de igual forma me parece increíble, tiene excelentes colores, muy buen estabilizador, principalmente eso estabiliza muy bien los videos y me parece también un enfoque bastante rápido. Además, trae puntualmente un modo de película que me encanta, le da una apariencia mucho más cinematográfica y de verdad puedes lograr excelentes resultados justamente con este video. Como pueden ver, esta es la grabación en 4K. Este teléfono puede grabar hasta en 8K a 30 FPS. Realmente la estabilización es muy buena, el enfoque también es bastante rápido y el sonido me parece también muy muy decente. Realmente este teléfono es ideal para creadores de contenido. Creo que tiene todos estos puntos necesarios para volverlo a una interesante opción. Además de que encontramos 200 megapíxeles, lo cual es una locura para impresión de fotografía, para realzar, acomodar la toma y demás. Así que este lente de 200 megapíxeles te va a ayudar muchísimo, principalmente para fotos, la integración de tener 200 megapíxeles ayuda bastante. Así que, pues nada, esta es la prueba de video, literal caminando aquí en reforma con el efecto de marco de película. Y quiero que chequen el enfoque, que tan rápido es. Lo hace bastante bastante bien. Y bueno, esta es la cámara frontal. La grabación como pueden ver también es muy muy buena. Sin embargo, no me termina de convencer el ángulo a la distancia que tenemos. Literal tengo estirado todo mi brazo y siento que se ve muy muy cerca. Así que hubiera estado bien encontrar al menos una opción de poner gran angular para tener mucho más espacio en la toma. Así que, nada, esta es la grabación. Por la cámara frontal encontraremos un lente de 20 megapíxeles con una apertura 2.24. Debo decir que este lente siento que está demasiado cerca. Tiene muy buena calidad, muy buena entrada de luz, digno de subir a redes sociales. Sin embargo, sí nos faltó un gran angular en este apartado. Así que, pues nada, este teléfono es ideal para crear contenido. Sobre todo este lente de 200 megapíxeles te va a ayudar muchísimo para video y también para fotografía. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones. Es de nada más y nada menos que de $21,999 pesos mexicanos. Pero alto, incluye una Redmi Pad con un valor de $6,499 pesos mexicanos. Así que, está bastante bien este combo que te arma Xiaomi. Me parece ideal. Además que la Redmi Pad está increíble, muy recomendable. Y sobre todo, también te recomiendo que lo compres de manera oficial con todas las tiendas autorizadas para que puedas tener todo el tema de la garantía y seguridad por parte de Xiaomi. Pero bueno, es un teléfono que sin duda alguna lo recomiendo totalmente, tanto por su pantalla, diseño, cámaras. Las cámaras de verdad muy recomendables, son muy buenas. Este lente de 200 megapíxeles es ideal de verdad para cualquier contenido que hagas. Y también el rendimiento no se queda para nada atrás. Es un teléfono muy potente que te permitirá tener una experiencia en gaming muy, muy completa. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Lo comprarías? ¿No? ¿Ya lo tienes? ¿Cuál fue tu experiencia? Todo, todo, déjamelo por aquí abajo. Y por supuesto, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.